En rueda de prensa con periodistas de la ciudad se dio a conocer la propuesta de Nicolás Echeverry, aspirante al Senado y actual representante a la Cámara. Su equipo da a conocer sobre las propuestas y actividades que pronto se realizarán en Barranca Bermeja. Amigos del Partido Conservador, desde aquí en Barranca Bermeja estamos ayudando al conservador Nicolás Echeverry. Es una persona que desde el Congreso ha hecho unas leyes muy importantes, sobre todo para el cambio climático de lo que estamos viviendo ahorita en este momento. Para el 23 de noviembre, de febrero, tenemos un encuentro territorial donde el Congreso de la República va a sesionar en pleno aquí en Barranca Bermeja. Se van a tocar temas trascendentales que nos compete la ciudad, el tema de seguridad, el tema de vivienda, el tema ambiental, sobre todo las cuencas hídricas que hemos tenido en comienzo en Barranca Bermeja sobre eso. Una de las actividades a realizar en Barranca Bermeja es un foro territorial con el Senado de la República, este 27 de febrero, donde sesionarán con comunidad presente. El próximo 23 de febrero se va a llevar a cabo en la ciudad de Barranca Bermeja un importante evento, como es el foro territorial del Congreso de la República. El Congreso va a estar sesionando en la ciudad de Barranca Bermeja, gracias a la gestión realizada por el doctor Nicolás Echeverry, actual representante a la Cámara y candidato al Senado por el Partido Conservador. Los temas son muy puntuales, como son el manejo ambiental, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de las víctimas del conflicto armado, el tema de la vivienda. Nicolás Echeverry hace parte del Grupo Conservador de Vida y aspira al Senado de la República para hacer proyectos por Barranca Bermeja. Gracias. 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 Gracias.